A 50 días de haber entrado en vigor el régimen de excepción, solicitado por el presidente Nayib Bukele y aprobado por el Congreso en El Salvador, autoridades de ese país reportan 30.506 detenciones. El presidente de El Salvador justificó la aplicación del estado de excepción y emergencia nacional como una guerra a las pandillas que operan en el país. Tras el asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, crímenes que las autoridades atribuyen a las pandillas o maras, pero que a la fecha no reportan responsables directos. La medida de excepción que otorga amplios poderes al ejército y a la policía y permite la captura y el encarcelamiento de cualquier sospechoso de pertenecer a las pandillas, sigue generando descontento y denuncias por parte de organismos defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales. En días recientes, la Organización de Derechos Humanos, junto a otras ONGs, pidió al estado salvadoreño esclarecer las circunstancias en que murieron más de una decena de reos, la mayoría de ellos capturados durante el régimen de excepción. Desde que asumió como presidente en junio de 2019, Bukele ha hecho de la lucha contra la inseguridad y violencia una prioridad de su gobierno. En sus primeros meses en el cargo, se redujo drásticamente el número de homicidios diarios que colocaron a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo. Sin embargo, el año pasado se supo que la cifra había sido lograda. Luego de reuniones furtivas con jefes apresados de las pandillas a cambios de beneficios carcelarios, esto condujo a que Washington sancionara a dos funcionarios salvadoreños acusados de negociar con los criminales. El mandatario ha negado las reuniones y ha defendido los operativos actuales, reconociendo que un por ciento de los capturados podrían ser inocentes y que es algo que se debe corregir. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador ha dicho que por el momento del total de aprehendidos, 168 han sido puestos en libertad porque no tenían vinculación con pandillas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.